para tv calle varina nos encontramos acá en la comunidad de la federación como podemos ver este es un agüero gigantesco que hay acá los vecinos habían denunciado este bote de agua le piden a hidroantes por favor que realmente venga a regalar este bote mira la cantidad de agua potable que se bota diariamente acá esto insólito esto es una gran cantidad de agua que los vecinos acá de la federación había informado que realmente tiene tiempo tiempo tiene esta baba y algunos vecinos habían informado que por favor necesitan urgente que le vengan a reparar este bote aquí podemos ver como ustedes lo pueden ver totalmente ya el agua se la comió y esto aproximadamente tiene muchos meses acá algunos vecinos habían informado que a veces no le llega agua potable a su casa porque el agua se está botando le piden con urgencia hidroantes que venga a repararle el bote de agua para tv calle varina reportó pedro lares